Los peluqueros son figuras fundamentales en el ámbito de la estética, la apariencia y el cuidado personal. Este día se celebra en honor al rey francés Luis IX, quien murió un 25 de agosto y le otorgó reconocimiento a la profesión. Hoy en día las peluquerías son indispensables para resolver todo tipo de necesidades, tanto a hombres y mujeres. Sol Magic es una peluquería que, como todas en la región, buscan ser asesores de belleza. Todo surgió porque yo empecé a hacer un video tutorial de pigmento, obviamente vienen muchas chicas acá con sus esposos aquí a motilarse. Entonces todo surgió desde ahí porque hice un pigmento de cejas y todas las chicas empezaron a ver mis redes sociales y resulta que empezamos a hacer también trenzas, pigmentos, cejas, queratinas, uñas, pestañas y así surgimos en estos momentos como barbería y peluquería. En Europa, trabajar en el área de la peluquería no tenía el mismo reconocimiento que los demás profesionales. De hecho, el oficio era de estatus plebeyo y solo se ejercía para la nobleza que, sobre todo en Francia, utilizaba pelucas y no cabello natural. Hoy en día las peluquerías se dedican a crear arte en las personas y estar en la vanguardia de la belleza. Uno de los retos es realmente estar buscando siempre la perfección, porque todos los días estamos innovando. Yo sí me mantengo en el furor del estilo, entonces quizás por eso no se eligen y adquirimos todos los retos de todas las chicas con sus cejas, con sus cabellos, con sus tratamientos, con exfoliaciones faciales, muchas veces con sus uñas. Entonces por eso quizás nosotros vamos más allá, porque estamos en el furor del estilo. Las peluquerías, salones de belleza y barberías han evolucionado notablemente en los últimos años. Actualmente se ofrecen servicios unisex especializados que rinden culto a la estética y el cuidado personal. Y para lograr atraer a clientes en busca de manos artísticas, se requiere ser amable y educado, tener facilidad para hablar con los clientes, trabajar rápido y con precisión con las manos, tener sentido artístico y creativo, tener visa para el color y la forma, y mantenerse al día con las nuevas tendencias, productos, técnicas y métodos de la peluquería. Para mí la recomendación más principal, mis magis, es la atención al cliente. Resaltamos y felicitamos la labor artística que realizan los peluqueros para brindar alegría, belleza y seguridad en los clientes, además por estar en la búsqueda permanente del éxito en sus emprendimientos. Yo como barbero me uno a la celebración del Día del Peluquero. Feliz día a todos. Hola, desde Marisa Contreras Nights Studio les deseamos un feliz día a todos nuestros colegas peluqueros de la región. Quiero felicitar a todos mis colegas en el Día del Peluquero, el Día del Estilista, los felicito por tener una labor tan bonita y embellecer todos los días más a tanta gente. Felicitaciones a todos. Quiero felicitar en el día de hoy a todos los peluqueros del suroeste, especialmente a mi hermana que es peluquera. Mis amigos, quiero felicitar a todos los peluqueros y peluqueros de la región. Recuerden que no es fácil crear un estilo, pero nosotros con nuestro arte podemos ser grandes. Así que recuerden, feliz día para todos.